Hola, 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 hola ¡Ibano! Bájate de ahí, pelotudo Miguel, bájate de ahí No, 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 fuck, fuck, fuck Yo estoy jodiendo y tengo que armar el bolso, todo Resulta que dentro de un ratito Me estoy por ir con mis amigos a la playa Y no preparé el bolso No preparé nada Nada, nada, nada Miren Miren el bolso Miren el bolso Nada, nada, nada Y mi vieja no me quiere ayudar a armar el bolso No, ma ¡Má! ¡Má! ¿Me vas a ayudar a armar el bolso? Bueno, no sé, voy a ver cómo hago Y voy a armar el bolso y Nos vemos ahora con los chicos Acá estamos vueltas Muy funcionando, muy funcionando A ver, está con una chica al lado Miguel, por favor A la noche, viste, yo cojaba Se estaba retocando ¿Quién me hizo? ¿Quién me hizo? ¿Quién me hizo? ¿Quién me hizo? ¡Estamos yendo! ¡No! ¡No! ¡Digas, así vamos! ¡Viva los Peris! Lo extraño Yo dormí una banda Dormí bien por suerte No, 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 te hago la voz No, 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 mirá Cierra la puerta Cierra la puerta Cerra, cerra, cerra ¿Cómo se hace? No, cerra la otra Primero, boludo ¡Ay! Te juro que me siento remalla No puede, no puede tener tanta... ¡Ay! ¿What the fuck?! Ni siquiera pasamos el hombro, ¿cómo se movió? Me sigo estirando Sos un hijo de puta, esto tiene mucho equipaje Mira como nos metimos Estamos subiendo las cosas para levantar Levanta esto para que no haga mucho peso ¿Eso es esto? Ay que susto por dios No, olvidate ¿Cuál es el video? ¿Esto es para qué? ¿Esto es para qué? ¿Esto es para qué? ¡Para tu timbre, boludo! Llegamos al hotel ¿Qué pasó, boludo? No, 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 no ¿Qué piensas, hijo de...? ¿Qué tal aquí? Bueno, yo me agarré el baño, che No, 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 no No, 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 no Es bastante bueno, ¿no? Bastante sexy Mira acá hay una tele Hoy pedo porque no la vamos a usar Ah, acá hay un espejo super sexy Mira el espejo super sexy O sea, ahí me veo yo a mí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Acá para dormir con nadie, güey ¡Chupala, hijo de güey! ¡Amernado, no! ¡Shh! ¡Calla para abajo! El rebotón mío por la ventana Los dejo Hagan lo que quieran ¿Qué mierda? No sé Bueno, recién terminamos de comer Miren, miren acá Piso 12 Todo por escalera Sí, todo por escalera Estamos bajando Nahuel, quiero conocer la de la recepción, boludo Esa de la vieja ¡Ey viejo, come vieja! ¡Para un poco! Pero más Yo puedo ver tu cabeza Estaba mostrando la chota Quiero ver tu cabeza, tu cabeza ¡No hueé! ¡No hue. Si sale sol se va a poner la remera de crema don cielo En tributo crema de cielo Por favor que salga sol Si sale sol se pone la remera de crema del cielo por favor ¡Suscríbete! ¡Jajajaja! Grítale, grítale! Grítale, grítale Mañana no vas a hablar ¡Mañana a la misma hora! ¡Chao Pablo! Abajo se sumó ¡No! ¡Uy la p... Que se metiera con un pancasa, viste! ¡Uy la p... Que se mareó, estuvo miedo Se la metía acá en el departamento Uy la puta que se parió a cerrar la ventana, cerrar la cortina todo Uy para no, se le derraba todo ¡Cerrar la cortina! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Bien boludo! Yo tengo tres putos que les gusta que la apuntan con el láser ¡No no no! ¡No coño tu madre! ¡A la mierda! ¡Aca estamos con los muchachos! ¡Estamos con los muchachos! ¡Pará, pará, pará! ¡Los buenos muchachos! ¡Chompia sin cofre, para comprar, ese tipo, para comprar! ¡Corrido, boludo, ¡contadlo! ¡Cuánto, cuánto, cuánto? Sé que estamos buscando la llave, pero... ¿Cuánto sé que estamos buscando? Hace como diez horas la llave de la caja puesta ¡Bua, este es un tarado! Busca dentro del micrófono, abajo de la mesa, de todos lados, pará ¿Cuánto no va a poner eso eso? Estaba haciendo memoria, nunca pensó tanto en su vida, boludo Estás un recontra, re felotudo, boludo, tengo que ir a cenar y vos me estás coludeando Ahora vas a ver... Estás subiendo las escaleras y aquí nos encontramos, al delaje Miren, para ir a comer, mira Alúmbrame Alúmbrá Ahí está, ahí está Que capuetetín, boludo En un pedo nos tomamos casi todo esto Ehm... 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 ¿Estamos bien? Sí ¿Dónde va el otro idiota? ¿Dónde va el otro idiota? Y ahora, ahora va a volver, boludo Ahora va a volver ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay, boludo, la poncha de su hermana ¿Qué? ¿Qué pasó, boludo? ¿Salieron afuera? Sí, a buscarte A buscarte salimos Boludo, boludo ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Todo tiene su fin Después de una noche Demasiado loca Muy bizarra Muy bizarra Esa fatídica noche Nos vamos hasta el año que viene Gracias por estar con nosotros Gracias A ver como se cierra la puerta a esto De este maravilloso mundo ¿Cerrá vos? No, porque vos sos el encargado Vos la abriste Vos la cerraste No Ay, boludo No, yo me llevo esto, boludo No puedo Me lo llevo, boludo Me lo llevo Ítima vez Que se llore No te digan Vamos a ver si se rompemos la cama Es lo entiendo Bué Bué Bué, bué, bué Los que vengan acá Son unos putos amos Acá Tocaron Dios Hay historia Tierra de Dioses, folks Bueno Chau Abajo y vos Ascensor Hasta la próxima No 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 Gracias por ver el video.